Casi al mediodía. 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 Mini Cooper 2012. Brindó una disertación en el Congreso de Diseño de la Universidad Gabriel René Moreno el 2011 en Santa Cruz. Es diseñadora de moda de la revista femenina En Hora Buena de P.A.T. y columnista del sector de moda en el diario El Sol. También trabaja en la revista Trendy, además de escribir como invitada en la revista B. Dictó un taller de diseño de moda para adolescentes en el centro CONSAB y asistió a la cátedra de diseño de indumentaria con Gustavo Lento Navarro en la Universidad de Palermo del 2007 al 2009 en Argentina. Hoy en Casi al mediodía, la joven diseñadora de moda, Erika Suárez. Aquí está la preciosísima. No saben lo feliz que estoy de presentárselas a todo el país, aunque ya la conocen y la quieren mucho. No, al contrario, es un gusto, un honor tenerte con nosotros. Bueno, cuéntanos qué estás luciendo primero como buena diseñadora. Véanla, pues está espectacular. Este es uno de tus diseños. Así es, bueno, estoy creciendo una prenda de mi colección de otoño-invierno de este año, así que adecuada para este clima, ¿no? Para la paz ideal. Me encanta porque además tiene una especie de... Miren los detalles. Has tenido que cortar. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces un trabajo tan delicado? Bueno, esta es una técnica que fui elaborando, ¿no? Que fui experimentando para todo lo que fue la colección que presenté, bueno, en el Bolivia Moda. Y cada una de estas pequeñas piezas es cortada una por una y aplicada generando las distintas formas, ¿no? Y generando las tramas de colores. Así que la idea, bueno, era como proponer una nueva textura, una nueva... Pude, tuve la fortuna de poder crear mis propias telas, ¿no? Que creo que es el sueño de todas las diseñadoras. Exactamente. Bueno, y el color me fascina porque es una combinación entre ese moradito con un... Un violáceo medio gris, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, por supuesto, para la temporada y para la paz, este color está full moda. Por lo que sé, te atrae mucho el mercado paseño porque estás pensando abrir una boutique en la paz. Estamos... Ojalá, así cruzamos los dedos todas. Bueno, uno de los motivos, ¿no? De este viaje es analizar el mercado, ¿no? Ver las necesidades. Estuve viendo cómo se mueve la movida de la moda, ¿no? Las zonas, cómo se viste la gente, ¿no? Y de alguna manera creo que es importante como enseñar a saber todo esto para poder... Como voy a crear una línea especial para acá, empezar a incorporar estos conocimientos, ¿no? Inclusive, Erika ha estado paseando y ha ido de compras por las más paredes. Ha quedado encandada, ¿sabe con qué ropa? Con las polleras. Es que son divinas. Nuestra cultura es fascinante, ¿no? Entonces creo que como diseñadora no podemos quedar... No podemos dejar de lado de todo eso y ver cómo lo hacen y las tendencias que proponen, ¿no? Las mismas chulitas que me parecen fabulosas porque... Desde el color, desde las combinaciones... Y quiero decirte que están muy, pero muy a la moda y te habrás dado cuenta que la pollera, la vestimenta de la mujer de pollera es muy cara. Es carísima. Sí, sí, sí. Y me parece que eso le da el encanto, ¿no? A lo que es la ciudad de La Paz, ¿no? Ver a estas señoras tan elegantes paseando por ahí con las polleras fabulosas y las mantas tejidas. Creo que, bueno, es maravilloso para inspirar... ¿Te compraste alguna pollera? Sí, señora. ¿Qué color puedo...? ¿Qué? ¡Ay, qué hermoso! El color de moda. Vamos a ver qué hago con ella, ¿no? Vamos a ver qué me dicen en Santa Cruz cuando aparezca con mi pollera de alta costura. Ya te vamos a ver en hora buena, seguramente, luciendo tu pollera. Ponte cómoda, por favor. Muchas gracias. Permiso. Porque Erika no tiene límites en lo que se propone. Ella es realmente una mujer excepcional en todo. Bueno, continuamos con otra mujer excepcional porque ella es una joven diseñadora y artista plástica. Un ícono de la moda nativo urbana y es que realiza prendas de alta calidad en base a galleta, a tocuyo, a guayo y también a telar. Rescatando los imaginarios de tribus urbanas afirma que prioriza las prendas personalizadas y a medida. Fátima Molina Pisa es diseñadora de moda urbana y consultora independiente especializada en arte plástico, arte académico, arte terapia y terapia ocupacional del estudio del arte. Nació en La Paz en 1980. Estudió artes plásticas en la Universidad Mayor de San Andrés y diseño de modas en Tecnimod. Tiene formación superior en el área de bellas artes y el desarrollo a través de una mención en pintura. Formación superior en la confección de indumentaria especializada en el diseño nativo urbano para apoyar los procesos de educación y capacitación intercultural a través de la moda. Incorporando la utilización de materiales manufacturados y alternativos. Brinda apoyo a instituciones culturales y sociales en la difusión del arte plástico como terapia. Apoyo a los procesos de capacitación, talleres, seminarios, cursos referentes a artes plásticas y diseño de indumentaria. Es cofundadora del Centro Cultural Janer Aramay. Fue profesora de artes plásticas, arte terapia y arte académico del Centro Cultural Janer Aramay. Diseñadora de joyas para Joyas Carla y Molina Pisa Joyas. Dibujante del programa político social El Laberinto. Trabajó con niños y jóvenes con aptitudes diferentes y grupos de riesgo. En 2009 fue consultora en la ONG Chacana. Viste artistas y grupos como Calamarca. En 2011 estuvo encargada del vestuario de los representantes bolivianos para el certamen de Viña del Mar. Tiene su propia empresa SRL como colectivo sociocultural Ciudad de Tierra. Es presidente de la Asociación Boliviana de Diseñadores y Modas Abo Moda. Realizó varias exposiciones personales y colectivas. Participó en la vestimenta de las candidatas a Miss La Paz en 2009 y en el desfile de moda. Creaciones de nuevos emprendedores por La Paz en la Feria Internacional del Textil Fitex. Hoy en Casi el Mediodía, la brillante diseñadora de moda urbana, Fátima Molina. Adelante mi querida Fátima, también bienvenida, otra hermosa diseñadora muy jovencita igual. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Yo sé que también estás luciendo uno de tus diseños. Bien a la moda paseña, por supuesto. Descríbenos qué es lo que tienes puesto. Bueno, es una blusita, es una blusa con telar de jalka, valleta de la tierra y bueno, la inspiración es un poco punk, ¿no? Es un poco punk, claro, es más moderna. Bueno, decías que es con valleta, perdón. Valleta de la tierra, que es realizado en telar manual, ¿no? Y los telares chiquisaqueños. Bueno, yo quiero decirles que los diseños de Fátima Molina siempre se han diferenciado del resto, ¿no? Quizá por el tipo de tela que utilizas, las texturas, ¿no? El tratamiento que le das a cada una. Claro, en realidad lo que me interesa, ¿no? Como creadora es poder trabajar con estos materiales para revalorizar, ¿no? Hacer una fusión en relación tanto de concepto, material, ¿no? Tal vez por lo que también soy artista plástica, entonces creo que todo te permite. Y para que la gente lo sepa, Fátima ha diseñado para representantes bolivianos que han participado en el Festival de Viña del Mar, por ejemplo. Y también para otro grupo folclórico muy conocido, Calamarca, ¿puede ser? Sí, para Calamarca. Bueno, ahora estoy justamente trabajando igual con algunas propuestas para grupos, para mises. Bueno, en realidad la ropa que realizo es para todos, ¿no? Lo que quiero es que se revaloricen los materiales, que la gente empiece a tener un poco, tome conciencia del contexto en el que vive a partir de los materiales y no los veas solo para utilizarlos en, no sé, en carnavales, ¿no? En cosas más folclóricas. No, claro. Tenemos bellezas en nuestro país y hay que rescatarlas. Bueno, pues bienvenida nuevamente. Ponte cómoda. Claro que sí. Dos diseñadoras de primera, muy jóvenes, nos acompañan hoy aquí en Casi al Mediodía. Pónganse cómodos, vamos a la pausa y luego de ella conversamos con nuestras invitadas. Bueno, qué lindo. Estamos, les decía, con dos invitadas especiales aquí en Casi al Mediodía. Y hoy quiero que me cuenten, según el punto de vista de cada una, ¿qué caracteriza a la mujer boliviana en términos de moda? ¿Empiezo? Por favor. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que yo creo que la mujer boliviana, primero que todo, es latina, ¿no? Y eso ya nos da pie a pensar que es una mujer muy coqueta, que es una mujer muy femenina, ¿no? Yo siendo de Santa Cruz, aún más creo que la mujer cruceña, es más coqueta y tiene una búsqueda como más curiosa, ¿no? Sobre lo que está de última moda en el mundo, ¿no? Y va incorporando estos elementos en su día a día. De poquito, porque todavía estamos un poco atrasados, ¿no? En cuanto a lo que es moda a nivel mundial. Pero sí, creo que se ha avanzado muchísimo estos últimos años. Como para decir que la mujer boliviana no está ya haciendo parte de lo que es la moda en el mundo. Pero también yo creo que la mujer boliviana es muy fuerte, ¿no? De repente en la paz también existe mucho eso del matriarcado. Entonces hay una fortaleza inmensa. Las mujeres son la estructura, la base de la vida en realidad, ¿no? El hogar, la familia, el trabajo. ¿Será que en este lado del país somos más tímidas? Es decir, ¿no nos atrevemos tanto a lucir ciertas prendas? No sé qué opinas tú, ciertos colores también, ¿no? Creo que en la paz o en esta parte tal vez por el clima también, ¿no? Somos un poco más serios, de repente más fríos, ¿no? Existe eso. Yo creo que el clima también afecta bastante. Pero sí existe. ¿Y cuál es tu percepción? Yo creo que, sí, bueno, definitivamente el clima y lo que hablamos antes, ¿no? De esta cuestión de las ocupaciones de esta ciudad. Por ejemplo, la paz se caracteriza por ser una ciudad donde hay mucho protocolo, donde la gente trabaja en muchas instituciones. La forma de vestir es mucho más seria, mucho más formal, ¿no? Entonces yo creo que eso determina muchísimo la manera de vestir y la elección de los colores. A diferencia que en Santa Cruz mucho más fiesta, ¿no? Hay como una cuestión más extrovertida en cuanto al día a día de la gente. Y eso hace que la elección de los colores también sea mucho más alegre, mucho más vibrante, ¿no? El calor hace que uno elija colores mucho más vivos. Y va a determinar definitivamente lo que vos decís, el clima, la situación geográfica, ¿no? Y que uno en el frío cierra en su casa, ¿no? Trata de no salir tanto. Eso es cierto. Y el calor te genera esa ansiedad por salir. La cama te bota, ¿no? Sí, entonces creo que es una cuestión totalmente de lo que dice ella, ¿no? El clima. Así es. Oscarito, querido, ¿cuál es nuestro menú, por favor? Las chicas las vamos a alimentar bien. Las vamos a alimentar bien hoy con Fettuccini a la Bolognesa. Este es el típico platillo italiano, consistente en nidos de Fettuccini con albahaca y salsa Bolognesa. Por supuesto, al estilo de los Pacumutus, que están en Bajo Aquizamaña, Avenida 3 Esquina, en número 1134. Ya saben que allí se llega muy fácil por la costanera, una cuadrita antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Y el acompañamiento es un delicioso vino tinto aragüez dúo Tanat Merlot cosecha.